Y buenas que tal chavales, aquí está Priory comentando un gameplay del Modern Warfare 3, es en dominio Y bueno, ahora en este gameplay vais a ver una cosa bastante chula, que es esta torreta que va a colocar este señor ahora La coloca ahí y como veis parece que no dispara, no se si dispara automáticamente, parece que no Como habéis visto pone assist, counter, skill, parece que tenemos esa racha de bajas que parecía que no era verdadera Pero que tu cuando consigues dos asistencias cuenta como una racha de bajas más que te cuenta ¿Veis la torreta que había puesto antes? Pues aquí el hombre este abre el ordenador Es una torreta remota, remote, una torreta que la controla este hombre desde aquí La verdad es que, bueno, hacen cosas muy alucinantes este tipo de ventaja, de racha de bajas de la torreta que la controla a toda distancia La verdad es que es una auténtica pasada, la pena es que este hombre la ha colocado en un sitio no muy estratégico Pero bueno, estas torreta son más para utilizarlas en sitios donde la acción suele ocurrir Donde en un campo de batalla importante, donde toda la gente prácticamente se pasa el resto de la partida allí Y bueno, como podéis ver, este gameplay no es mío, es del Call of Duty XP Una conferencia que se ha hecho, entonces voy a poner el canal de esta persona en la descripción para que penséis que no lo he robado ni nada Simplemente es eso, que ahora este hombre se hace una, no sé quién es, pero se hace una buena racha como ahora Eliminando, supongo que esta es un arma parecida a la que conocemos todos, la M14 No la que es de una bala del Black Ops, sino como si fuese una M16 Que es un arma automática Y veis a la derecha que cuando quiere puede utilizar sus... no ha querido utilizar el Titán, el Juggernaut Se lo ha querido guardar ahí Y también tiene sus rachas bajas, o sea, está bastante bien esto porque Puedes utilizar la racha que quieras tú cuando quieras No tiene que ser primero la que te aparezca y luego la siguiente No, puede ser cuando tú quieras Así que es una buena cosa Por favor, darle al me gusta, al like, al favoritos Suscribiros si no lo habéis hecho ya Ayudarme a difundir esta información útil del Modern Warfare 3 Suscribiros por favor y hasta luego máquina